hola amigos de youtube sus amigos en este vídeo les voy a enseñar porque él es que le roban el catalizador si se lo robaron cómo recuperarlo y algunas formas de cómo protegerse contra estas cosas bueno como han visto o pueden investigar en mi canal hay algunas razones por las que te roban el catalizador obviamente la principal es porque el catalizador contiene metales preciosos que son muy caros para vender muchas personas hacen eso roba los catalizadores los venden ilegalmente bueno una de las formas de darse cuenta si te roban el catalizador es simplemente como pueden ver en este vehículo en específico no tiene un catalizador abajo de del vehículo algunos vehículos tienen el catalizador enfrente del motor por el radiador aquí les voy a enseñar rapidito cómo es que se ve estos catalizadores están más protegidos que los demás porque es más difícil quitarlos no es simplemente meterse abajo del vehículo y quitarlos una de las formas de para protegerse contra eso es simplemente comprar un vehículo que tienen los catalizadores guardados me les voy a enseñar cómo es que se ve el catalizador en este vehículo en específico esos vehículos son probablemente uno de los más difíciles para el catalizador porque está aquí abajo este sensor que se ve es el sensor que va conectado al catalizador y como ustedes pueden ver tienen que remover todas las partes de arriba no se puede quitar por abajo así que es un catalizador muy difícil de quitar pero a contraste de esta camioneta tenemos estos camionetas que normalmente son los motor 8 los motores 8 son las más fáciles las que los delincuentes usan para hacer este tipo de robos porque para empezar están bien altas y es muy fácil meterse por abajo y en segunda no tienen que desarmar ninguna parte de enfrente simplemente se meten por abajo levantan con un gato y los realizadores desgraciadamente están abajo miren ahí está uno y del otro lado está ahorita voy a levantar el vehículo un poquito más con unas rampas para decirles cómo es que se pueden proteger de esto y asegurarse de que ustedes puedan recuperar el catalizador lo más pronto posible si es que sufrirán de algún robo bueno desde aquí ya levanté la camioneta como pueden ver tengo un espacio muy bueno para meterme abajo de ello ahora las personas que roban estas cosas simplemente usan un gato y tienen la misma facilidad miren aquí voy a meter bien rápido miren aquí están los dos aquí está uno y ahí está el otro lado ahora cuánto cuestan estos catalizadores aproximadamente aquí yo ya lo realicé y estos catalizadores cuestan aproximadamente 400 dólares esos 200 dólares cada uno así que como es que lo checamos lo checamos por código lo único que se tiene que hacer es cortar de aquí y cortar de acá y el catalizador cae y es lo que ellos están buscando ahora quiénes son las personas que pueden robar estos catalizadores pues pueden ser mecánicos si tú les dejas el vehículo hay una forma de darse cuenta que tus catalizadores han sido removidos y es la luz del motor si tu luz del motor está apagada y de repente prende después de que llevaste el vehículo a un mecánico necesitas que revisar esto porque esta puede ser la razón como les enseñé en la otra camioneta hay un un sensor arriba si el sensor no está leyendo el catalizador va a prender la luz ahora otra forma de que te puedes dar cuenta si no está aquí es porque el escape este también es un silenciador así que si éste si el escape está haciendo un sonido diferente a como tú lo tenías es muy probablemente que esta parte ya no esté en tu vehículo una de las formas de las que podemos proteger hay unas coberturas les voy a intentar poner la foto aquí de la cobertura que se pone se pega de aquí hasta la parte de abajo para cubrir el catalizador se puede soldar si tú quieres si no no es simplemente nada más lo puedes atornillar también otra otra forma de que te puedes proteger de esto si es que ya fue removido puedes marcar el catalizador con una marca puedes rayar lo es metal no va a cambiar la marca y puedes ponerle un código que nada más tú tengas ahora estos catalizadores todos los códigos son iguales estos digamos si tú tienes esta camioneta y otra persona tres casas a un lado tuyo tiene otra camioneta exactamente igual el código va a ser el mismo el código no cambia de camioneta camioneta así que es muy difícil para la policía o cualquier persona identificar estos catalizadores sino si no le pusiste una marca específica a la que tú quieres porque todos los catalizadores son exactamente iguales de hecho este y ese que está ya tienen exactamente el mismo código así que como les dije eso hace muy difícil para las personas poder identificar sus catalizadores amigos están buscando una forma de identificar los catalizadores el precio ahí en el canal hay unos vídeos para saber cómo hacerlo totalmente gratis desde tu teléfono pero si lo que quieres saber es por qué es que estos catalizadores son muy robados especialmente en estos tiempos que la economía está un poquito mal también ahí tengo unos vídeos pero específicamente como les dije son los metales preciosos que tienen esos catalizadores si quieres eso más a detalle como les dije nada más metas el canal y ahí hay vídeos con más detalles sobre este tema pero como les dije si quieren protegerse de los catalizadores de las personas que roban los catalizadores pueden componer la cobertura y marcar el catalizador específico o nombre de ustedes si lo que están buscando de checar precios ahí metes el canal como les dije hace un minuto y si quieren averiguar cómo es que se pueden dar cuenta que el catalizador no ya no está ahí como les dije chequen el sonido de su vehículo después de haberlo dejado parqueado muchas personas a los que roban los catalizadores en las ciudades y nada más levantan el vehículo tu carro va a sonar exageradamente recio aparece un carro de carreras así que es muy fácil de darse cuenta pero si fue después de ir al mecánico nada más se va a escuchar un ligero cambio así que necesitan que meterse abajo el vehículo y revisar que el catalizador esté ahí o checar la luz del motor con una maquinita que no cuesta más de 300 pesos también hay un vídeo para cómo checar las dos lados del motor y darte los errores específicos de él del código del motor bueno esto sería todo por este vídeo como les dije cuídense de este tipo de cosas es muy común que pase en cualquier parte del mundo específicamente en latinoamérica así que cuiden sus pertenencias esta es una de las partes más caras de tu vehículo obviamente aparte del motor y de la transmisión y esta parte es muy fácil de remover ahora yo sé que muchas personas hacen esto honestamente y que lo que están haciendo es simplemente vender las partes así que si vas a hacer eso nada más hazlo con mucho cuidado y con personas de tu confianza como les dije aquí está miren esta es la diferencia de los otros catalizadores que les estaba enseñando este si está bien complicado quitar y es casi imposible que te lo roben en la calle por en la simple configuración que este vehículo tiene bueno amigos eso sería todo por este vídeo de su amigo garo me despido pero no se olviden que los veo en un siguiente vídeo